... Diez días después de cumplir su sanción de ocho meses, el secretario de Infraestructura renunció. Yo presenté la carta de renuncia ante el señor gobernador, precisamente para retirarme y dejar que el secretario que estaba encargado, el doctor Rafael Llanclárez, termine la gestión hasta el 31 de diciembre del presente año y yo poder hacer mis gestiones particulares en una empresa particular. Ahora comienza un nuevo proceso jurídico. Demandé ese acto, ya fue admitida por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, está en un proceso de análisis que seguramente llevará un año, pero parte de mi regreso tenía que ver con eso, con hacer cumplir la sanción, llegar a mi puesto de trabajo con dignidad y demostrar que yo no tenía nada por qué haber sido suspendido. Según Mauricio Valencia, se retira para dedicarse a su profesión en la empresa privada, pero con la tranquilidad de dejar el 88% de la malla vial antioqueña en buen estado.